Sí, leí algo en las redes de los cambios propuestos a realizarse y sí, me parece que sí, creo que le va a dar mayor nivel a la liga. Ya de por sí el fútbol mexicano es un fútbol muy competitivo, muy lindo, una mejor liga de América. Creo que por ahí estos cambios le van a dar más competitividad a todos los equipos, al haber más cosas en juego, al haber menos lugares también para extranjeros. Entonces creo que sí, que va a elevar la competencia y ojalá que sea para que el fútbol mexicano sea un fútbol mejor todavía.